Hola, ¿cómo le va, señora? ¿Qué tal? Bien, una alegría que estén aquí de nuevo. Lo ha traído al hombre más chiquito del mundo. Ha traído a Eduard. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señora? Hola, soy Fernando Falombo y estaré al lado de Mario Alberto Quimpe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. Y hoy tenemos un partido de eliminatorios de FUN Champions. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Señoras y señores... Señora... ¿De qué es otra pregunta? Es el hombre más pequeño del mundo y elige este programa. ¿De qué es otra pregunta? Señora... Este partido es para los amantes del buen fútbol. Empieza ya. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No, ponemos la pila si quiere. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Muy buena tajada de este arquero. Los rostros en el banco te dicen todos que no lo pueden creer. Se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y como vos decís, le pegó con la chancla. Corta bien esa pelota. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al once del equipo local. Bajo palos estará Alison Baker. Trippier trabajará con Ashley Kola y en defensa. Y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Después de recibir esta pelota lo que tiene que hacer es dar las gracias. Hoy llega a 250 partidos con la misma camiseta. Esto no es para cualquiera. 250, qué fácil se dice, pero hay que pasarlo. Retorna con gracia la portería, sí, a pesar de la presión. Atento con esta carrera de Stagliafico, no lo puede detener. Sale el centro pasado, pero termina de manera segura en las manos del arquero. Por acá no parece haber obstáculos. Guarda la pelota pasada. Si esto fuera FIFA tendría que haberle enfrentado otro botón, ¿no? Ahí se viene un cambio. Avance en carrera con la pelota controlada. Han presionado y recuperado la pelota. Sube Mbappé con la pelota. Hay compañía. Nico Tagliafico. La controla Tagliafico. Toiming perfecto para ir a cortar esa jugada. Lateral. Sigue sin parar, gana Terreno. Y cambia de posesión ante el ataque. Samuel Chukwitze. Samuel Chukwitze. Bien, ahí para cortar. ¡Voy, le pega! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Ahí se viene y la va a tener. Salvador entrada para quedarse con ella. Hay oportunidad de subir por el costado. Y ahí está. Gol entre el que abre la fiesta. Y es que seguimos con el partido, 1-0. Ángel y María ¿Y qué tal si ya un zapatazo desde ahí lo mete? Bien ahí para meterse en el trayecto Ahí se prepara el contraataje, hay opciones Y evoca este equipo a darle continuidad a la transición ¡Gol! Cayó y del empate está todo igual, igual Hay tablas en el marcador, uno para cada uno Nico Tagliafico La tiene Angelito de María Se asoma, le la ve clara Ahí supera su marcador Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva ¡La tiene ahí para darle! Bien ahí el guardamento evitando el peligro Samuel Chukwitze Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Rápida transición al ataque Perdieron la pelota, se ha frustrado en contra No, 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 la cómica no es más ¡Aplausos para este machacho que acaba de recuperar Lensuaria! Samuel Chukwitze Nico Tagliafico Si lo claman lo gana ¡Parabón de Alisson! Espectacular lo que hizo el arquero Lleve el córner al centro del área Enorme lo de Alisson Ojo ahí Parecía buena la jugada Pero hasta ahí llegó Saca de arco ¡Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer! ¡Garotazo que va el polo! Si era peligro ya se ven blanco y negro Le han entregado 60 segundos más al partido ¡Ahí está! Estudia, reclamala ¡Madre! ¡Qué amor! Se termina la primera parte Sí, está buenísimo Todo eso ahí abajo es el gol De donde apuntan Sí, está bueno De parte queda bien los frequillinos Ahora está en el mejor la pollina, ¿no? Claro Te queda bien nivelada No sé por qué te lo cortaron mal ¿Eh? ¿Por qué te lo cortaron mal? Siempre ¿Por qué tiene gasificado eso? ¿Qué? Es gasificado Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado Y ahí le llega la ayuda Y ahí le llega la ayuda En esa pelota Y estuvo espectacular Otra atajada del portero ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Entra bien pero no se queda con la pelota Fernández Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Atentos que se viene Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Mbappé Puedo cortar la jugada Molina Ojo que trae compañía Fácil se quitó la marca Ha llegado a cortar el pie en el juego Tremenda jugada para acá Estupidez hermano Mbappé Míralos todos Quieren ver un remate de Mbappé Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Mico tagliafico Buena acción defensiva Tremendo ese paso Esto termina el gol Se fue la pelota para el fondo Abra el córner Milner al corazón del área Viene el portero en ese tiro de esquina La verdad que demostró una gran seguridad Va la pelota desde el córner a la olla Para fallarla había que intentarla Mario Y la quiso hacer con un lujo espectacular Vaya chilena Qué lástima si hubiera sido gol Nico tagliafico Ahí se viene el ataque y quiere Gol Raptors Ahí saca de manos Quiere descoser la pelota Ahí está Allison de nuevo Tapadón Mueve el córner en corto Avanza firme con el balón Pelota al centro Que termina controlada por el rival Y local no consigue dominar la pelota Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota Para aprovechar cuando la tienen Y estos Vaya que la han aprovechado Parece que sigue con la intención del tire y afloje Nico tagliafico Aplausos para este equipo Con una compostura enorme Tratando de empatar el partido Con la pelota al pie Levantan la bandera Y fuera de juego Ya está preparado el cambio Otra vez Le se está quedando el balón Tiene lugar para ir cómodo por el extremo No puede mantener la pelota en juego Por favor Qué desperdicio Mirá el pase que acaba de entregar Nico tagliafico Atento que el empate puede venir en este ataque Y está para el empate Salió ahí bien O son las manos A ver muchachos A concentrarse Porque si lo sacan bien lo empatan Gran salida Para ir a quedarse con ese balón Y cortar el córner Quedan ocho minutos por jugarse Es espectacular lo que acaba de hacer Acá hay gol ¡Gol! 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 Parecían estar muertos Revivieron con este gol ¡Qué partido hermano! Y cuidado Fernando Es que este gol ¡Ah! ¡Qué partido hermano! Lo han empatado Pero me parece que lo quieren ganar Este es un partido Para guardar en el recuerdo Y qué tal si clama Un zapatazo Desde ahí lo mete Hay cambio ahora Y vamos a ver cómo esto Llega a impactar El trámite del partido Ahora tienen la posición Solo dos minutitos Le quedan al partido ¡Qué bien que entró! ¡No! ¡Imbécil de mierda! ¡Recepción de los Guayrán! ¡Hay ley de la ventaja! ¡Se están metiendo en el último tercio Con la victoria en la cabeza! ¡Si lo clavan los dan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hijo de perra! ¡Gol! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Hijo de perra! 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 Gracias.